Roger Corman, el director de la película de culto B de La pequeña tienda de los horrores, muere a los 98 años. Roger Corman, quien dirigió una serie de películas de culto, incluida La pequeña tienda de los horrores de 1960, murió a los 98 años. Su familia le dijo a la publicación Industrial Variability que murió el jueves en su casa en Santa Mónica, California. Sus películas fueron revolucionarias e iconoclastas y capturaron el espíritu de una época. Jack Nicholson y Robert De Niro se encuentran entre los actores que ayudó a desarrollar. Los directores, James Cameron y Martin Scorsese, se especializaron en sus películas. Muchas de sus películas se convirtieron en clásicos de culto y se hizo famoso por la velocidad con la que trabajaba, a menudo haciendo dos películas en el mismo lugar y al mismo tiempo para ahorrar dinero. Roger Corman nació en Detroit el 5 de abril de 1926. Su padre, William, era ingeniero y él tenía la intención de seguir sus pasos. Sin embargo, mientras estudiaba en la universidad se sintió atraído por el cine y después de un periodo trabajando para General Motors dejó su trabajo y se fue a trabajar en 20th Century Fox como mensajero. Al no haber podido hacer muchos progresos partió hacia Europa, donde, entre otras cosas, estudió brevemente literatura inglesa en Oxford. Posterior a esto, regresó a Estados Unidos con la ambición de convertirse en guionista. Vendió su primer guión, La casa en el mar, en 1953 y se filmó como Highway Jacket, al año siguiente con Corman acreditado como coproductor. Sin embargo, estaba tan molesto por los cambios realizados en su historia que reunió algo de dinero y se estableció como productor. La gran cantidad de películas en las que trabajó casi no tiene precedentes, al igual que su capacidad para encontrar y nutrir nuevos talentos. Muchas de sus películas han adquirido un estatus de culto y pocos directores han tenido tanto éxito en hacer películas populares con presupuestos tan ajustados. Cuando se le preguntó cómo le gustaría hacer recordado a Corman, dijo, yo era cineasta. Solo eso, dijo la familia en su comunicado.